La pregunta clave es, ¿qué es calidad? Es el grado en el que un conjunto de características inherentes a un producto o servicio cumple con la necesidad o expectativa establecida por el usuario. Todo esto está en una carta de servicios. ¿Y qué es ello? Es el documento de acceso público a través del cual las instituciones de la administración pública informan a sus usuarios sobre los servicios que gestionan, acerca de los compromisos de calidad en su prestación y derechos y obligaciones que los asisten. Es importante visualizar a la gestión pública desde la óptica de los usuarios internos como externos. En el momento que reciben la prestación de servicios, ponen mucha atención a las experiencias negativas que a las positivas. Por ello es muy importante diseñar servicios con dos condiciones fundamentales. Primero, que el servicio agregue valor al ciudadano. Y segundo, que la percepción de la calidad del servicio, por el cual constituya una motivación diaria de nuestros servidores públicos a nivel nacional. Esto es que la calidez y la calidad en el servicio público permitirá, hoy en día y en el futuro, mantener a los usuarios satisfechos y entusiasmados con la gestión pública institucional. Finalmente, el servicio al ciudadano es la razón por la que diariamente los servidores públicos en los diferentes niveles de gestión dedican todo su esfuerzo, pues solamente cuando están realmente satisfechos los usuarios, debemos estar satisfechos de nuestra labor.